Hola que tal pandilla como están espero que se encuentren de lo mejor compañeros el día de hoy nos encontramos ante el capítulo número 11 de lo que sería nuestra serie survival compañeros en esta ocasión me encuentro con Robert Pro Nebu un saludote muy muy especial para él porque me está ayudando a encontrar diamantes compas miren me acaba de encontrar esto en serio mil gracias Robert la neta te la estás rifando compas venimos aquí a la mina a recoger algo de andecita y diorita vamos a ver cuántos salieron 9 salieron 9 compañeros déjenme le comento aquí un 9 vale perfecto ya le di aquí diamantes para que se hiciera picos y para que se hiciera lo que sería lo que sería espada así que mil gracias Robert neta te la estás rifando y si ahorita encuentro más va gracias compas vamos a picar solamente un ratito por aquí compas como pueden observar estoy recogiendo lo que sería diorita y andecita que me hacen falta para la torre ya la llevo algo avanzada y también necesito recoger algo de sácame de aquí y no sé dónde estás déjenme le digo un saludo también para el Lislu que anda por aquí también un saludo muy especial para el chamaco y para Don Gota así como para Fanatical y para Uma Gamer que también está aquí jugando conmigo así que un saludote para todos ustedes compis gracias por jugar conmigo vamos a ir por acá vale ahorita si el Robert encuentra algo me va a decir Fercho acá y va a decir ah no otra vez vale voy a sacar al Lislu vamos a verlo ahí no sé por qué está ahí atorado vale en lo que el Robert sigue por aquí voy a sacar al Lislu para que no esté encerrado el compa creo que era por acá si me equivoco a ver vale al parecer creo que si era por aquí espero que sí como pueden observar también estoy jugando con mi textura chulada de Ores eh vean nada más que chulada que chulo se ve el Minecraft con esta textura vale Uma lo vas a ayudar tú si no para qué voy vamos a ver si Uma lo ayuda ahorita les voy a mostrar todos los diamantes que llevo que me ha estado ayudando el Robert mejor Fer algo me quiere hacer vaya 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 déjenme le digo estoy vale a ver qué dicen compas mientras tanto vamos a subir como pueden observar estamos en la misma mina que hemos estado minando vaya pues está lloviendo te amo dice el Robert yo también los amo compañeros como amiguis vale como amiguis también no homo no es el jodito el compa y para qué quieren vale vamos a ver por acá y si ve que les enseño cómo va la torre bueno creo que no se ve desde aquí pero si me alejo un poquito más yo creo se ve bien no vean ya este dice ahí arriba otra plataforma que es donde va a ser ya mi cuarto ahí voy ahí voy pinches lumo vale 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 también tengo que llegar al nivel 30 para encantar otro otro pico porque este ya se está terminando compañeros y no quiero quedarme sin pico de fortuna porque la verdad sí que me hace falta entonces vamos a subir por aquí muchacho ahí está compi déjalo déjalo quitado compa por si alguien vuelve a aparecer ahí a ver vamos a darle uno de estos y una sopa alucinógena para que el muchacho pues coma no le voy a poner aquí esto porque si siguen muriendo mis compas van a seguir apareciendo en el agua y no quiero venir a rescatarlos cada vez así que voy a poner esto por aquí así y como pueden observar pues esta es la torre compas aquí donde estamos pisando en este momento voy a llenar todo esto de lo que sería andesita que no traigo si no hubiera llenado y lo voy a poner como un tipo círculo vamos a hacer vale aquí lo voy a hacer a 7 un círculo de 7 por diámetro 15 así que pues esa será mi habitación vale voy a seguir mirando un poquito con estos compas y después pues nos vamos a ir al nether en busca de varitas de blaze para empezar a curar a los aldeanos y así repoblar nuestra civilización también antes de irme quiero comentarles que ya he estado pues ordenando lo que serían los cofres ahí pueden observar más o menos cómo los estoy poniendo compas todo esto es de tierra y todo esto es de adoquín aquí está cristal cosas varias estos todavía no tienen nada pero me imagino que les voy a meter cosas del mar que no tengo y pues acá hay más cositas no más de lo mismo por este lado puse una cama y por este lado está donde estoy guardando todo esto compañeros ya tenemos 44 diamantes y 33 esmeraldas que la verdad se dice fácil pero se requiere un gran esfuerzo vale voy a dejar eso por ahí aquí tengo el pico preparado para pues para cosa más encantarlo pero necesito nivel 30 así que nos vemos en el siguiente clip compis a ver quién más está jugando con nosotros un saludo también para loco coco youtube uno que me está gritando fer vale ok compas esto está de locos la neta el rover está encuentra y encuentra diamantes van ya cuántos llevamos 44 y me dijo ven está ahí arriba me dijo ven entonces vamos hacia dónde está porque al parecer ya encontró más así que vamos a subir vale vamos a subir por acá la verdad que este cuate es como un imán como un detector no sé cómo carajos le hace pero está encontrando un buen aguanten que aquí hay iron y me lo voy a llevar de hecho yo me estoy llevando todos los hores que veo vale carbón vaya por dios vean compañeros es que es que en serio estoy sorprendido vale vamos a aplicarlos en serio mil gracias robert con esto ya no nunca más voy a tener que buscar diamantes la neta eres grande compa mil mil gracias robert de hecho ya van como tres veces que encuentra así diamantes y me dice venga y ya con el fortuna que tenemos pues la neta la estamos armando tengo fortuna 3 ya ya lo somos compis ya lo somos somos multimillonarios ahora sí en mi tranquilidad en barrio como va a gastar este porque se me está gastando el de fortuna 3 y si encuentra más llamante sacar compas no quiero quedarme sin fortuna 3 para poder picar más y encontrar muchos también he estado consiguiendo un poco de obsidiana porque hasta arriba de nuestra torre va a ir al portal yo ya le había dicho que esa idea se le iba a copiar a vejera que hasta arriba de la torre puso su portal y yo también lo voy a hacer compas no sé qué tan grande se pueda hacer pero lo voy a hacer lo más grande que pueda vale déjenme lo pongo agua lo va a espantar a recompil vamos a seguirlo compas le voy a poner más agüita para salir con p tú tranquilo y yo nervioso vale perfecto que gran equipo vean 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 compas él va picando y yo le voy cubriendo las espaldas ya no hay nada vale parece ya no hay nada por aquí vean su forma de picar compas pica aleatoriamente hasta que encuentre algo que le llame la atención vale vamos a ayudarle a picar por aquí a ver a lo mejor él tiene la sensación de que por aquí hay algo y voy a picar algo de aplicar algo de obsidiana compis que estamos por aquí pues lo aplicamos porque la necesito para el portal como les digo vaya por dios me va a tardar en una eternidad no mi agua we voy a conseguir otro balde de agua que tengo allá arriba en casa si no me equivoco pero antes me llevo todo esto porque también nos da de experiencia ya tengo nivel 26 así que poco a poquito lo vamos a ir juntando ah mira pues de aquí estaba aplicando creo la auxiliana hace rato que bueno aquí lo va a explicar un ratito mientras que juntamos un poco más de materiales compas y si encuentro algo importante pues se los vuelvo a grabar vale vale si dice que vayamos a casa dejar las cosas me parece muy buena idea compi déjenme le escribo va que va bro así que vamos a casa dejar cosas compas yo creo que de ahí me voy ya al nether de tal digo que me acompañe y sin más que decir pues nos vamos en el siguiente clip vale ok pandilla pues ya estamos preparados listos para irnos al nether vale el rober se va a hacer armadura mientras tanto vamos a agarrar un poquito de comida porque ya no traigo nada toda la comida que encuentre pues no lo llevamos vamos a agarrar todo esto de aquí todo esto que estaba acá la tengo que matar compas necesito cuero sí o sí para hacer y tempran así que perfecto así medio pero hace ratito estuve matando vacas y no me daban carne no me daban este cuero pero aquí estoy viendo un cuando el trading espero que esté pronunciando bien matamos está matamos este es cuero compañeros es cuero y vamos a ver qué nos traería un bloque de coral burbuja si 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 no me contó nada vale o vaya por dios aguanten que alguien está en la llamada hola opcional como estas compi saluda porque estoy grabando pues saluda compi vaya por dios vale me voy a montar tantito porque estoy grabando compa vale compis pues ya escucharon ahí al opcional un saludote para él es que me quedé conectado en disco y pues se metió un saludote para ti compi opcional si estás viendo este vídeo pues ya sabes por qué tuve que salirme la llamada pues porque estoy grabando voy a dejar esto por aquí tantito para llevarme solamente comida que si me pueda comer me lleva de hecho la mitad de esto me lleva las sopas alucinógenas que la verdad siempre vienen bien esto por acá esto por acá y esto también lo llevo por aquí también vale el hongo sí que lo dejo y necesito algo de bloques no traigo bloques bueno agarramos netherrack no vámonos vámonos compañeros que se nos hace tarde vale agarramos esto aquí agarramos esto y sacos de aquí vale perfecto y vamos de este lado y entendemos lo que sea el portal y vámonos vámonos ricky compis ahí está listo un saludo otra vez para ti ya te saludo en este vídeo como 10 veces compa así que un saludo también para ti vale vale ya estamos aquí ok si no me equivoco tenemos una fortaleza aquí cerquita la cual vamos a ir a explorar compa para dónde era para esta miren la observan ahí está la fortaleza así que la vamos a ir a explorar si tiran los ítems al suelo genera la por favor compa a mí no me dan la 200 si ustedes les dan la compa vaya o se unió compi gota gota la llamada compi métete a la llamada gota vale espero que gota me diga esto lo va a decir sí métete a la llamada compi vale ese tirón de la es porque se está uniendo y no crean que es porque siempre me dará acabo de decir que no me dan la y me empieza a dar la me cago para agarramos todo el cuarzo que veamos porque esa experiencia compas aparte de que pues es un ítem que después vamos a ocupar para diferentes proyectos vale aquí está perfecto y déjenme le digo algo está gota métete a dis corando rec vale a ver si se mete compas si se mete pues ahorita hablamos con él mientras tanto y vámonos por acá vamos a explorar me va a llevar algo de netherrack porque necesito para hacer puentes o algo que esté por ahí vale de generico pues únete vale perfecto y vamos a explorar un poquito nada más lo que sería la fortaleza mataron los cuantos leyes para que nos den varitas y a ver si con suerte conseguimos pues también lo que sería las cabezas del wider no es le es le vale ahí vienen ahí vienen nos van a dar a hacer bucaque pero vaya vaya por dios o vaya por dios o vaya por dios o dios mío o dios mío o o digo yo o digo yo vale opones por aquí y voy a poner esto por acá y a su vez vamos a iluminar un poquito más para que creo que no ilumina nada pero así sí que ilumina pero que hace no lo tienes bueno está bien robert está bien compi eres el crack así que no importa que no vaya por dios que flechazo me acomodo e vale lo matas compi así compa así déjame compi ese pinche blain nos va a estar hostigando vale pero estoy viendo de este lado más widers vaya por dios vienes compi o no vale no te puedo agregar ahorita compi robert como le hacemos o vale 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 bájate 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 cuidado robert vale perfecto vale vamos para el que sigue voy a matar primero lo que sería el blaze porque necesito la varita aparte de que me da miedo que me dispare de lejos y no nos dio varita me cago vale voy a guardar esto esto también lo voy a guardar vamos a seguir matando lo que sería widers vamos islu vamos islu pégale bien islu bien 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 aguas que del otro lado bukake bukake islu islu no mueras islu corre pequeños altamontes vaya por dios oh pensé que lo habían tirado al islu oh vaya por dios sí que tronó como palomita compañeros vamos a tratar de agarrar sus cosas vale tú vete para allá tú también vete para allá vete para allá vale perfecto oh oh no 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 me cago me cago no 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 quiero morir señor estar a ver no 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 uf 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 tótem te amo tótem te amo vaya por dios vaya por dios vaya por dios vaya por dios uf amo mi tótem ay me escribí bien porque nunca escribo bien compañeros apenas estamos explorando la fortaleza y nos están lloviendo los guamazos uf vale vamos a ver si nos alcanza a subir con estos bloques que tengo vale 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 voy a poner aquí una plataforma por si alguien me tira puedes poder defenderme no vale no sé si llega hasta arriba pero no gota el compi gota murió compis vale vamos a subir un poco más venga venga plataforma vale estamos muy altos eh vale 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 lo mantien ok comis comis ando red no no puedo agreg de ahora perdón vale hola comis vale vale en necesito pues subir de alguna forma compas vamos a agarrar un poquito de material desde aquí vale subimos Es más, va a ser como un tipo de escalera A ver si logramos subir Vale, perfecto Perfecto, aguas con el gas, compa Vale, 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 idlos Sí, sí, Lu Déjenme, le pongo Sí Vale Vale, subimos un poco más Bien, entonces, compi Aguas, aguas, el gas, el gas, el gas Oh, sí, tenía bloques, me cago Vale, voy a poner esto por si las dudas Tragas No, no estoy sostitando gas ahorita Vale, este por aquí sí Este por aquí sí Ahí está el gas, no tengo un arco de pura casualidad Eh, no, no tenemos arco Alguno de mis compas se está quemando Uy, es el Islu, es el Islu Vale, Islu, aguanta Aguanta para aquí, wey, para que no nos tiren Y te va a dar tus cosas, vale Eh, tengo esto tuyo, tengo esto, tengo esto Uy, tengo un escudo Que el Islu Tenía dos, así que no creo que le importe Que me quede uno, ¿verdad? Le voy a tirar esto, le voy a tirar esto Le voy a tirar esto, le voy a tirar esto Le voy a tirar esto Y la mitad de bloques Y la mitad de comida Vale, para que tenga algo con que comer Y así Vale, creo que es todo lo que le podía haber dado Así que viene bien, ¿vale? A ver que me puso por aquí Eh, ya Fer ya entró a la llamada Oh, vale, 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 vale No es cierto, no está en la llamada Ahora vamos a ver por acá Hola, hola Islu ¿Qué pedo, wey? ¿Por qué moriste, wey? Como palomita Estamos rodeados, compis de gas Uy, a ver aguanta Necesito lo que sería polvos de blaze, compi Para este lado no hay nada Oh, Jotos Corre Islu, corre Un saludo para Wolf Games Que me está invitando a jugar Corre, compa Métete acá, métete acá Hola, don Gota A ver, aquí holas, compi Ya llevo grabados como cinco clips Y usted no estaba No, no se va a quedar dormido No hay camino, Islu ¿Qué pedo por dónde nos vamos? Ahorita hacemos un camino Si no hay camino, lo creamos Por acá podríamos ir, mira ¿No sirve algo? No, compi Tu presencia Oh Uy, no, 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 no Casi me tira, casi me tira Corre, corre Aquí conecta una torre Aguanta, aguanta, aguanta Uf Oh, vale, encontré Spawn de Blaze Ven a qué guapo se ve El Spawn de Blaze, compas Con la textura Estamos jugando con mi textura Don Gota, muévalas Estamos en el Nether En la fortaleza Que está ahí luego, luego Vale, ahí viene Don Islu Don Robert Aguas Robert Que te viola Vientos, varitas de Blaze Vale, la agarró Robert Aguanta, voy a ir a matar Al que está de este lado A ver si me dan varita Vale, vamos Ven, 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 perro Oh Le habló a su amigo El esqueleto, güey Uf ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Islu? ¿Qué pasó, Islu? Ah, vale, vale, vale La estoy picando con el de fortuna Vamos, Islu A ver si encontramos unos cofrecitos, ¿no? ¿O qué, compi? Me cago No hay camino ¿Qué pasó, Opcional? ¿Por qué la haces así, compi? Porque colocaste un montón de cosas Y lo dejaste No, ¿cuál es un montón de cosas? Y nada más es mi textura 14 megabytes Eso es lo que pasa A mi textura Y el pack de sonidos Vamos, compi Sal No quieren salir los ¡Uh! 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 ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! Aquí tengo una varita, güey Ya tengo cuatro, compi ¿Dónde? ¿Ya encontraste más camino ahí, güey? Islu ¿Verrugas? ¿Dónde estás? ¿Ya por qué encontraste verrugas? ¿Por qué te estás quemando, Islu? Déjenme pasar a mi compi, perros ¿Qué se creen? ¡Vale, perro! ¡Ya te defendí, cuñado! En la fortaleza, güey Ah, nos debes de ver Si no estamos tan lejos De donde entramos ¡Uy! ¡Su madre es fiesta de Blaze, compa! ¡Con esqueletos! Vale, me está dando la... Me está dando la... Me está dando la... Me está dando la... ¡Me está dando la... ¡Muere, perro! Cámara, ¿quién es el lagoso? ¿Quién tiene el internet más caca de aquí? ¡Cámara, don Gota! Vale, comemos Ah, vale Se oye el señor eco Pero no importa Ya tenemos cuando menos el objetivo Del cual veníamos Que eran las varitas de Blaze Para así poder curar a los aldeanos Aunque, ¿saben qué? Necesitamos verrugas Del Nether Necesitamos las verrugas, compa ¿Tú tienes verrugas? Yo tengo verrugas, compa ¿En serio? ¿En serio? Pero ya hablo de las de aquí del juego, eh No de las de verdad A ver, yo tengo... ¡Oh, vientos, compi! Pues no las vayas a perder, compa A ver, dame tus coordenadas, Gota Uy, no, pues si estás algo lejos, compi Me voy a tratar de llegar a donde estás tú 155 Pero es que donde estás tú Creo que hay más cosas Que donde estoy yo Ah, déjame grabarlos, compi Vale, me está yendo algo Slack, compa ¿Qué pedo, compis? ¿181, dijiste? ¿Es menos el último? ¿Cómo? ¡No, Gota! Las verrugas, güey Sí, güey Vale, voy a tratar de llegar a donde están ellos, compis Creo que me vine por el camino más largo Más peor Vale, algo me dice que me va a morir asfixiado, ¿eh? Porque tengo la... Vale, me voy a regresar, compas Miren, hay penas Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Uh! Vale, vámonos Vámonos de aquí Me voy a ir por el otro lado Porque por aquí nos vamos a tardar una eternidad Podemos ir a por acá, ¿no? Me marea el Nether, compas Ustedes, ¿no? Cuando vas así por túneles de puro Nether Rock, ¿no se marea? Ah, bueno, me cago ¿Qué pasó, Gota? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gota? ¿Qué pasó? Vale, 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 vale Ok, por acá Vale, muy buena idea A ver si no lo saca, compas Siento que se va a crashear esto, ¿eh? Vale, es para acá Vale, es por este lado donde están Vale, al parecer está por aquí, ¿no? Ahí entramos No, 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 no Estoy donde están los Withers, güey No quiero que me maten ¿Tienen lag todavía? Yo mucho, la verdad, ¿eh? Vale, voy a... No, pues algo me despegó, güey Vale, compas Voy a hacer un pequeño corte Para reiniciar el Minecraft A ver si se soluciona esto Y, pues, continuamos, ¿vale? Grabo Grabo porque ya me lo voy a acabar el capítulo Ok, compañeros Pues ya estamos aquí de vueltas Estoy esperando a que se unan estos compis Creo que es el wiki el que me da lag, ¿eh? Ahorita entró Y ya me empezó a dar lag Ahorita que estaba yo solo No tenía nada de lag Vale, 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 vale Por favor, señor lag No me des ahora No me des ahora Vale, perfecto ¡Uh! 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 ¡Aquieta, muñeca! ¡Eh! 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 ¡Aguanta, aguanta! Estoy en la 127 27 67 45 Vale, al parecer no tengo lag Ahorita ¡Uh! ¡Y un cofre! ¡Vaya, por Dios! Tenemos un cofre, compas Y un Blaze de este lado Aguanten, aguanten, aguanten Otro cofre, perfecto Venga, 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 venga ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¿Qué pasó, Gota? Vale, por Dios Me llegó una notificación de YouTube Y sale de la Vale, vamos a agarrar esto Que es oro y verrugas Ya tengo verrugas, compi Vale, aquí Aquí tenemos carcasas Armaduras para caballos De este lado ¡Diamantes! Que por cierto Ya tengo un buen de diamantes Así que ¿Qué pasó, Islu? ¿Por qué no? Las notificaciones temporalmente Ah, porque Pues me puse a grabar Y no las quité, compa ¿Se le han encierto Los que no están jugando? Ya están jugando Uy, se mata Vale Vale Ok, compitas Pues yo creo que voy a dejar Por aquí el capítulo Ya se me está Alargando un buen Vamos a tirar esto Ya voy a estar aquí Recogiendo un poco De materiales Con estos compas Cuando menos ya vieron Que encontramos diamantes Encontramos las verrugas Y sobre todo Encontramos lo que serían Las varitas de Blaze Que es lo que más necesitábamos Para empezar a curar A los aldeanos Y tener una Civilización saludable ¿No? ¿Qué pasó, Islu? Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti ¿Qué, compi? Encontrarlo en el otro camino ¿Cuál otro camino? ¿El camino hacia la luz? Se los cofre De hecho, tú no estás Donde yo estoy, compi Vaya por dios Aquí ya vino alguien Vamos a cambiar Este que está nuevo Por esto ¿Qué pasó, compi? No sé qué me quiere dar El pro-nebu Ah, me está dando monturas Vale, vale, vale Vamos a tirar Entonces Vamos a ver ¿Qué podemos agarrar aquí? Voy a dejar eso ¿Qué más basura traen Por ahí, muchachos? Voy a dejar esto Voy a dejar esto No, los hongas me los llevo La basura del corazón Del Gota Hora Vale, compas Pues yo me despido por aquí ¿Se quieren despedir, muchachos? Ya Dejen su like Ya escucharon a Don Gota Si no va y los viola Nos vamos a quedar por aquí Explorando un pequeño rato Ellos y yo Y bueno, compañeros Espero que les haya gustado Si es así No olviden de regalarme su like Compartirlo y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Directo o tutorial Hasta la próxima pandilla ¿Qué pasó, Islu? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adiós ¿Qué pasó, Islu? ¿Qué pasó, Islu?